Hoy hablaremos de un juego de Battle Royale y como tuve que bajar el video anterior para poder subir este nuevo actualizado por temas de copyright y algunas cosas y para poder monetizar en el canal te traigo este nuevo video de uno de los juegos móviles mas descargados de la App Store y de la Google Play un juego que puedes jugar en tu celular de cualquier gama o en tu calculadora bueno en las científicas en las otras no el PUBG para pobres como dicen muchos pero que está rompiendo como el más descargado para móviles Free Fire se ha convertido en el vicio de mucha gente incluyéndome con dinámicas de 50 personas partidas rápidas de 10 minutos y que el juego hace que se unan grandes y chicos es por eso que hoy te traigo 17 curiosidades y la evolución de Garena Free Fire Battleground El mapa Bermuda está basado en las islas Bermudas del Atlántico del Norte dicho por los mismos desarrolladores que se basaron en las mismas por su misticismo en una de las casas más específicamente en PIC puedes encontrar un cuadro de Edward Munch llamado El Grito y si ahora si dije el autor original luego luego me critican en las torres de agua de Factory o Visamadky Strip puedes encontrar una imagen sobre ellas que asemeja a la deidad Baphomet Free Fire se ha convertido en el rey de los dispositivos móviles ya que se puede instalar en casi cualquier dispositivo mientras que PUBG se instala en dispositivos de gama media y alta variando los gráficos entre ellas y Fortnite aunque ya está disponible para Android solo los dispositivos de gama alta pueden instalarlo En el tutorial del juego en la imagen que se puede ver de un hombre cayendo en paracaídas tiene 13 muertes y con 26 personas vivas lo cual es imposible ya que si no caes al piso no puedes matar a nadie y las partidas son de 50 jugadores ya que si no se completarían con bots Free Fire tuvo en sus inicios problemas en Brasil ya que la demanda de jugadores era tan alta que se optó por un servidor especial brasileño En Free Fire todos los personajes tienen una habilidad especial como correr más rápido, armadura, una mejor salud o experto en armas así que siempre checa tu personaje y habilidad En la región de Tailandia donde es originario el juego a los jugadores se les premio en el mundial ya que se adivinaban los marcadores de estos partidos se les darían recompensas especiales El personaje Maxim está inspirado en Quicksilver de la película X-Men Días del Futuro Pasado aunque algunos también lo confunden con el youtuber Exequias Desde hace tiempo recibo varios comentarios diciendo que En el juego había un skin del día del trabajo el cual era un overall con una camisa roja aunque también podemos decir que se parece al traje de Mario de Nintendo La isla de Sentosa existe en la vida real y se encuentra en Singapur con el mismo nombre La isla está conectada al igual que la isla de Free Fire por un puente especial que conecta con la isla más grande Sí, Free Fire tiene un cómic, chécatelo, te lo voy a dejar en la descripción Adán y Víspera fueron los primeros personajes del juego, llamados así por el Adán y Eva bíblicos En el juego puedes comprar el sombrero de paja de Rufy de One Piece En el juego al caer de una altura considerable perderás vida Y dirás, si caigo de una altura muy alta podría matarme ¿no? Pero eso es falso, si al caer del lugar muy muy alto y tienes toda la vida que cuenta con 200 puntos Al caer de esa gran altura solo te quitarán 190 y no morirás Pero si tienes menos de 190 es lógico que vas a morir En el juego al caer y tomar una arma puedes matar a tus enemigos que están cayendo en su paracaídas Y dirás, ¿es en serio? Pues yo también lo dudaba, pero míralo aquí El sartén en Free Fire sirve para desviar bala de enemigos, al igual que en Poop G Y ahora te dejo con la evolución del juego desde sus principios hasta hoy El sartén en Free Fire sirve para desviar bala de enemigos, al igual que en Poop G Y ahora te dejo con la evolución del juego desde sus principios hasta hoy ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Suscribirte o qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacerle una llave de lucha a mi novia? No olvides activar la campanita para mantenerte informado de los streams, de los gameplays y de los videos que se suban a este canal. Recuerda que mi nombre es Julio y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Gracias por ver el video.